Hoy para ustedes Sale Vamos a invitar a todo el mundo Vamos a invitar a todo el mundo Que vaya agarrando pareja y vamos a hacer una noche muy especial Aquí se viene a bailar lo nuevo, lo viejito, lo sabroso De la música de Poder, Terea, Paz y Nación Y seis, y seis Ahí va, vamos a iniciar, venga Chinchotra Puebla Ajá, ajá Vale, bien depotito Lo que se ve Y misterio son dijeros Echen la guitarra Papas y caballeros, aquí iniciamos Ahí va, ahí va Venga la guitarra Dice, dice Cumplirá Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Chinchotra Puebla Ajá Echenle sabor Vienen los saludos Comisión organizadora Cochis S.P. Chugui Koala Enizo Tini Caldino El Chini y el Ruso Ya digo el Chiragini Rogelio El Dulce y Lices El Seco Kala El Chacal Para la banda presente Sí, señor Ahí Venga que sabor Chéname la cumbia Ahí Esta noche es la dinastía Perea Sonido fácil Vamos dando bienvenido para En cada evento llegamos En cada evento tiramos Arribamos al aire Organización Grequi Hoy nos acompaña El Chicote y el Conejo El Poque Chacal El Chanto Croce El Belusco El Chanto Durito Esa camisa y el Tomate Llegó el Pichón y Chabelo El Chanto 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 Toda la banda presente Ahí Estas chuelas Y el Tambor El Chanto Toda la banda presente Vaya que sabor Ahí Vamos a ver Si yo lo muevo Las cámaras de humo Ahí le va Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bonita la guitarra Bonita la guitarra Sao Horacito que esperamos A todos Échasele para atrás Y que te lo venga Hoy nos acompaña La banda de Tremisla Sabor Ajá La dinastía Perea Venga la guitarra Sabrosa Ahí le va Hasta allá Arriba Dale Dale Sabor Sabor La cámara Suena La cumbia Ahora Ahí le va Ya nos acompaña La banda de San Miguel Galicina Toda la banda de Santa Cruz Aquí llegamos Siempre con poder Perea Fascinación De corazón Toda la organización presente Ahí le va Todos los relojos Toda la banda De la 45 Ahí Sabor Ajá Siete la cumbia Y el sabor Ahí Toda la banda Toda la banda Cuando se acompaña Toda la organización presente Es el Koala Erice y el Pechiquí Ajá Ronda y Juanito Reyes y Leticia Venga la cumbia Vaya Vaya Está acomodando Todo el mundo Bienvenido Vaya 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 El mundo es de la buena música Peñón de los baños Con lo bien chiquita Mira que bonito lo baila señal Hasta el misterio de San Ibero Ya está bailando chiquito Venga Abra pasos Llegando a la capilla De abajo Para derrete la curia Desde el Peñón de los baños La dinastía Perea Para derrete la curia de San Ibero